Muy buenas amigos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y bienvenidísimos a este capítulo nuevo de Uncharted 3 de Drake Deception Yo soy su amigo Bill y el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos aquí en este hermoso páramo de barcos perdidos, amolidos o lo que sea Así que supongo que aquí hay que saltar, ¿no? Bueno, no Definitivamente no Así no era Ah, entonces ¿para dónde? No entiendo Chicos, no entiendo ¿En serio? Esto va a estar mera interesante Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Cuidadito Hola, gordó Asoma tu cabecita No me jodas ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿En serio me regresaron hasta acá? Ah, pendejo, estabas aquí Este pendejo fue que me mató, hijo de su pinche madre Cuidado Cuidado Ah, ese pendejo fue que me mató No me jodas No me jodas ¿Por qué mierda? Ah, carajo No sé si estaba lloviendo Lo que pasa es que no saltó de donde había Esta es la chingada Pendejo Me voy a reventar Me murió, no creo, ¿no? No, ahí está el pendejo Tres Eso fue bastante bueno por su parte Bien, ¿dónde está la torre de radio? Joder Fuera, pendejo Cuidado Uy, no me jodas Un regalito para ti Mierda Fuera, pendejo A tomar por saco Aquí debería haber escondido algo Es que no hay forma de llegar al otro lado Bueno, al menos por arriba Debe ser Vamos a ver La escotilla cerrada Muy bien Falta poco Salgan, pendejos ¿Nadie? Interesante Ok Ok Ah, no, sí, se muere Pensé que sí podía bajar No, pues no Pensé que sí, pues podía bajar Pero pues ya veo que no Genial Debe ser el barco de Ramsés ¿En serio, Dios? No es un lugar en la nada, concha tu madre Muy bien Al fin Vamos No, esto debe ser una broma Mira, este lugar es un desastre Mierda Bueno, plan B Bueno, pues hay que llegar al barco Tesorito Nos vamos, primo Nos fuimos hasta abajo Mierda ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Qué loco! ¡Ah, Dios! Me la llevo Me la llevo No, literalmente colgado en las lías ¡Qué maletines! Interesante ¡Vámonos! Hay que saltar Supongo Lo siento, primo Pero te tenías que morir La llevo Me la llevo ¡Ay, carajo! Ahora ¿Y ahora qué? Bien Ahora sí estamos progresando Debo llegar a ese barco ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos allá! No me gusta Se ve demasiado bueno para ser cierto Vale, un tesoro Y es de acá si brinco No hubiese sido una muerte segura Si hubiera brincado No por seguro Ah, carajo Se hunde la pendejada esa Por ahí no Dios, parece que esto se va a poner Muy bueno Aguanta, Sale Estoy en camino ¡Maldición! ¡Mierda! Ay, no me jodas ¡Yo! No, 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 no Proliferan como cucarachas estos tipos No se vayan sin mí muchachos No se vayan sin mí muchachos No se vayan sin mí muchachos ¡Dios santo! ¡Hola grande! ¡Felio! No puedo dejar que me dejen atrás chicos Verónimo Verónimo Creo que no les gustan los polizones No, no, no No me jodas 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 Mierda No me jodas Carajo Carajo, carajo ¿De dónde diablos vino? No me jodas 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 Gracias Gracias Dios, que si me matan Un puto enfermo ¿Verdad? No me jodas Mierda No me jodas Me llamo a su peño. Mierda, esta bloqueada. Si, estas pensando estupidez eh. No, 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 no. Carajo, tío. Pues pasan. Esto no es lo que acordamos señorita. No, déjeme pasar. Ok. No se agarra. Qué raro. Ahí está. No, por ahí no. Uy, mierda. Qué raro. Está bueno. A los dos lados era igual, así que pasa nada. Hola amigo. Vale, aquí empiezan los disparos otra vez. Bien. Está bien. Echemos un vistazo. Con mucho sigilo. No. 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 Vamos. Vamos. No. Yo creo que sí se murió el tipo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Podría ayudar? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Vaya por fin! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Carajo! ¡Oh, pendejos de mierda! ¡Ah, prefiero esta! ¡Polo! ¡Interesante! ¡Bueno, bueno! ¡Carajo! ¡Estupida cochinada! ¡Estupida cochinada! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 ¡No! Vale, ya estuvo bueno. Se tardó mucho peleando con el pendejo ese. Oh no. 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 Oh. Oh no. 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 Gracias. Fuera pendejos. Buena. Bien. Eso salió muy bien. Joder. Vaya que te... ...soltan tiros por todos lados estos pendejos. Vamos. Me la llevo. Sirven más de lo que crees. Pistolón. Seis disparos. Me sirven. Antes de ir y me vamos a revisar, porque probablemente... Jaja, papá. El Maximus, Maximus. Me lo llevo. Vámonos. Creo que con esto podemos terminar el capítulo, chicos. Yo creo que... Después de haber recogido eso. A ver, vamos a ver. Sí, con esto termino el capítulo, chicos. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Así que muchas gracias por vernos. Aquí estamos ya en el barquito. En la salita de... De la obra de teatro. Y a ver... Qué es lo... Qué rayo que hay agua desde arriba. Cómo llegó agua hasta allá. Esto es raro. Ah, ok. Es que hay un vidrio arriba. Ya está chorreando el agua y está roto. Ok, perfecto. Bien. Así que bueno, chicos. Yo me despido. Soy Vir. Lo único que les pido solamente es que estudien mucho y salven a su princesa. Nos vemos en la próxima. Chao. El pájaro de Drosol. Si te ha gustado lo que ves aquí. Suscríbete ya. Comenta y salva a Neita André. Gracias por vernos.